Empezó como una leyenda, una de las más grandiosas. Durante mil años la mantuvimos oculta, para proteger a la Tierra de lo que estaba destinado a llegar. Optimus Prime, destruiste tu hogar. ¿Quieres redimirte? Mi creadora, eso quiero. Son tiempos difíciles, sin líderes reina el caos. Dos mundos en colisión, solo ustedes se le interponen. La más grande misión de todas, cambiar el rumbo de la historia humana. ¡No, indefente! ¡No lo hagas! Empieza la inminente destrucción de todo lo que conocemos y amamos. ¡No voy a dejarte nunca! Cuando todo parece perdido, unas almas valientes pueden salvar el mundo que conocemos. La operación terminó. ¡No abandonaremos a Prime! Quiero quedarme y los quiero combatir. Para que mi mundo viva, El tuyo debe morir. ¡No hagas! ¡单 ah! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Chantulo! ¡Ya se ha razón! ¡No lo hagas! ¡とか��ible! ¡So солнor y..., 아니é! ¡Coằng que contracil! Gracias por ver el video.